¿Cómo creáis un producto, que aquí veo que tenéis, bueno, sobre todo las de Sofi, ¿no? Zapatillas vuestras. ¿Cómo creáis un producto que sea identificativo? O sea, que la gente identifique que es vuestro sin que ponga meme. Pues, bueno, es una pregunta buenísima que nosotros hemos hecho, sobre todo haciendo tacones y haciendo zapatos, que hemos tenido durante muchísimo tiempo. Y a nosotros ahora mismo nos identifica muchísimo todo el tema de cuadrados. O sea, nosotros hacemos mucho, mucho zapato que tiene punta cuadrada, muy afilada, hacemos mucho tacón que tiene mucha plataforma, que tiene, o sea, es un estilo, o sea, nosotros nacimos como estilo de plataforma, es decir, todos nuestros tacones tenían una plataforma muy grande en la parte de adelante, tenían un tacón muy grande en la parte de atrás. Y eso lo hemos sido como, pues, artísticamente mejorándolo hasta tener un estilo bastante nuestro. Nuestros tacones suelen abrirse, suelen empezar finitos y abrirse para abajo. O sea, yo es que ahí no estoy muy de acuerdo con, siempre tenemos este mismo punto. Yo no creo que nuestro calzado, hablando del calzado en general, que nosotros ofrecemos, sea identificable. Yo creo que tenemos bastantes gestos y bastantes aspectos que sí que la gente asocia. De repente dice, quiero comprar tacones altos con plataforma. MIM, porque por lo general saben que tenemos una amplia variedad de ese tipo de producto. O, oye, quiero X tacones que sean comodísimos. Eso es un valor y una insignia de MIM, que es verdad que los tacones son comodísimos. Pero así como aspecto físico identificador de unos zapatos por la calle, yo creo que… Para mí sí lo tienen. O sea, claro que… Para mí, o sea, lo que he dicho es que cada vez lo tienen más. Entonces, hay un momento en el que cuando tus diseños empiezan a ser muy reconocibles, que ahora mismo a lo mejor no son 100% reconocibles como si vives una zapatilla de Nike. Obviamente no, es mucho más complicado, es un tacón, ¿sabes? Pero mi pregunta es a lo que decías de las formas cuadradas, tal. Cuando deje de estar de moda eso, porque es algo que también está últimamente bastante de moda y se apunta totalmente cerrada, ¿no crees que tirarás por ahí también? No, o sea, seguiremos. O sea, para mí, que estamos en el punto de de verdad decidir dónde está nuestra línea artística y hay un momento en el que tienes que cerrarte a una. Porque está muy bien ser un veleta al principio porque tienes que vender todo lo que puedas, pero hay un momento en el que lo que importa es la marca. Es una decisión muy complicada, ¿no? Claro. O sea, como ves, al final parece que… Vamos, que a nosotros anda que no nos queda por hacer millones de cosas, que somos un granito de arena, pero que parece que las marcas en general tienen las cosas muy claras y es que de verdad que mucho es muy live y hay mucho debate abierto sobre aspectos súper importantes, como que quieres ser lo que esté en el mercado o empezar a ser marketing. Y que nunca es tarde para darle una vuelta a cómo has empezado y qué puedes mejorar si crees que ese es el nuevo rumbo que tienes que tomar. Y cómo evoluciona… A ver, también es verdad que justo nosotros, en el negocio en el que nos hemos metido, es justo para no estar de moda o estar en tendencia. O sea, lo que queremos es ser totalmente líquidos. Que es el problema que tienen las marcas, pues que hemos hablado antes, como Superga y tal, que de repente dejan estar de moda y a la mierda. Nosotros lo bueno que tenemos es que podemos… O sea, nuestra empresa puede ser otra totalmente distinta temporada a temporada. O sea, que ahora se lleva muchísimo la bota de agua. ¿Qué nos adaptáis? Podemos adaptarlo a nuestro estilo, pero podemos hacer lo que se lleva, ¿sabes? Entonces, al final no nos atamos los dedos con nada. Ninguna temporada va a ser, nos hemos pasado de moda, esto ya no funciona. Sino que estamos bastante cubiertos y bastante diversificados dentro del mundo del calzón. Por eso, es algo que sí que puede ser reconocible por ciertas cosas, pero que al final vas a tirar a ser comercial, sinceramente, al innovar también en cierta parte de tu oferta, en algo un poco más propio o algo que vaya teniendo cierta insignia por formas. Pero, en general, es una realidad. Si es que a mí me parece lo más fácil no ser rígidos en ese aspecto. No está claro, pero vamos, o sea, te digo, mi sueño artístico es en un momento dado poder ser rígido. O sea, es de verdad poder coger y decir, vale, que hay botas de agua, pero esta bota de agua va a ser de mi estilo y se va a reconocer que es de mi estilo. Y va a ser así. Entonces, claro, al final, o sea, yo creo que las marcas, cuando empiezan a ser marcas de verdad y marcas importantes, es cuando la tendencia la empiezan a marcar ellos, que, coño, ojalá en algún momento dado de la vida, pero es el sueño, ¿sabes? Estoy de acuerdo. Volvamos a los inicios del lanzamiento. ¿Cuánto invertisteis para fundar la compañía cada uno? Fueron, en total, la inversión inicial creo que fueron 80.000 euros. En total, sí. Entre vosotros dos. Bueno, entre los dos. Hicimos chanchuncillos de familia. Yo vendí mi coche, le pedimos 500 euros a una tía, a otra, a una prima. Y decir que aporté poco, con 18 años tenía, vamos, para una copa. O sea, hicisteis un family and friends con... Sí, yo aporté mi coche, que lo vendí y ya está. Y luego todo lo demás pidiendo a todo Dios. Y cómo fue el primer lanzamiento, que hicisteis... Dijisteis que hicisteis 20 pares, ¿no? O sea, 20... No, 79 modelos distintos, 20 pares por modelo. O sea, hablamos con... Yo hablé con la Embajada Española en... O sea, con la Embajada Española, oye, dame proveedores, por favor, de calzado. O sea, porque no sabíamos qué hacer. Que esto me parece un tip cojonudo para la gente que está buscando proveedores. Tú llamas a Licex o llamas a la Embajada y te ayudan a encontrar proveedores, tío. O sea, porque es parte de su curro, ¿sabes? De consulados en países asiáticos, en Italia... No te pongas en internet a buscar, sino... Nada, no vas a encontrar nada, vas a perder el tiempo. O sea, puedes encontrar, pero esta gente sabe, ha trabajado, tiene referencias. Es algo que me parece que no se cuenta mucho. O sea, las Embajadas Españolas están en sitios para ayudar a ciudadanos españoles a poder... O sea, a un millón de cosas, pero una de ellas muy importante es todo el tema de comercio. ¿Y en qué país fabricaste esa primera? Nuestra primer colección en China. La primera. Y, bueno, de hecho, hablamos con... Me montaron varias reuniones con varios proveedores. Obviamente, todos me peinaron. Todos me dijeron, tío, nosotros, si quieres, 10.000 pares mínimo, los hacemos. ¿Desde aquí o fuisteis allí? No, no, desde aquí. Que al proveedor no le vimos la cara. Que nosotros, además, lo cachondo que lo hemos comentado antes en los vídeos que grabábamos, es que cuando tú estás empezando con un nuevo proveedor en China, si encima, además, le pides poca cantidad, te dice, ah, sí, fenomenal, pues me vas a pagar el 30% antes de que empiece a producir y el 70% restante antes de embarcar. O sea, tú has pagado el 100% de tu producción sin ver el producto, sin haber visto la cara a tu proveedor y nada. ¿De los 80.000, cuánto invertisteis en esta primera colección? Casi todo, 60.000. 60.000. O sea, que lo jugasteis en all in. Todo, todo, bueno. Si no funcionaba... Fue increíble. Yo estuve sin dormir una semana, tío. O sea, fue... No, no, pero tú sabes lo que es pensar. O sea, la realidad es que cuando ya estaba embarcado fue como... ¡Qué locura! Que nos pueden llegar piedras dentro de las cajas o puede no llegar nada. O sea, si tránsito no teníamos... Estabas en segunda carrera. Yo estaba, sí, en segunda carrera. Segunda carrera, sí, imagínate, tío. O sea, ya fue... O sea, yo hablé con un nuevo proveedores. Todos me dijeron que no. Y hablamos con uno que era el ex proveedor de Topshop. Que no sé si acordáis de Topshop. Que era como un Inditex de Inglaterra que quebró y luego lo compró Asos. Sí, Topshop funcionaba fenomenal. Ha sido muy grande. Era un bicho enorme. Y hablé con el proveedor que les hacía los zapatos a ellos y me dijo, tío, mil pares modelo color. Imposible, tal. ¿Por qué no Belche? Porque era carísimo. O sea, en ese momento... O sea, tú fabricar un... O sea, si quieres empezar a fabricar en España necesitas... O sea, o empiezas con una producción muy pequeñita o te tienes que ir a Asia. Y te diré que, aparte porque fuera bastante más caro, porque en España la producción y la fabricación de calzado está respaldada por procedimientos mucho más artesanales. O sea, tú no puedes... Si yo de repente a esta zapatilla, no sé, en China, por ejemplo, le puedes hacer una pintada en toda la zapatilla y que quede el logo perfecto. En España hay ciertas partes, aspectos técnicos o recursos, por así decirlo, que no tienen. O sea, es una producción un poco más artesanal. Entonces, para X productos sí que nos encaja muchísimo. Y para ser capaces de reponer más rápido, de sacar todo el rato colecciones como más dinámicas, sí que nos sirve. Pero en ese primer momento... Y que también en España son súper específicos en el modelo. O sea, tú te vas a una fábrica y esa fábrica hace zapatos de tacón. Te vas a otro y se hace zapatos de yute. Te vas a otro y... Para empezar, que hagan zapatillas hay poquísimos. Están muy especializados en tipos de calzado. Claro, tú te vas a fábricas en Taiwán, en China, en India, en Vietnam y hablas con una fábrica y esa fábrica es capaz de hacerte... O sea, cualquier tipo de modelo, de cualquier tipo de zapato. Que al final, poco a poco, también vamos aprendiendo que... Que es mejor hacer ser específicos. Sí, que es mejor pedir, ahora que ya tienes un volumen suficiente por modelo o por categoría, vete a lo mejor de cada casa, ¿sabes? Vete al que fabrica tacones de aguja, vete a comprarle los tacones de aguja. No tener uno para todo porque no va a ser tan... Es lo que hacemos ahora, o sea, de hecho, y por echarle un capote a China, porque la gente siempre dice, tú escuchas Made in China y dices, esto es una mierda, cien por cien. O sea, China es el mejor productor de calidad de zapatillas del mundo, sin ninguna duda. Para empezar, porque tienen todo el know-how, tío, y todas las máquinas. O sea, tú intentas hacer nuestras zapatillas en España y es cien por cien imposible. O sea, no existe el artesano español que te haga zapatillas como las nuestras en España.